Krusty es acusado de robar un almacén y Homero es uno de los testigos. Todos creen que Krusty es culpable, menos Bart que sostiene la inocencia de Krusty. Krusty es hallado culpable y termina en la cárcel. Mientras tanto, Bot Patiño se adueña del programa de Krusty. Bart le pide ayuda a Lisa y comienzan a investigar. Bart logra demostrar la inocencia de Krusty y que el culpable fue Bot. Krusty liberado y Bot termina en la cárcel. Muchísimas gracias y hasta la próxima.